Lo vamos a saludar desde acá, desde Mar del Plata, a Ricardo Blanco, médico gerontólogo, como les decía, integrante de la Comisión de Salud del Instituto Patria, y él coordina la subcomisión de gerontología. Ricardo, te saludamos desde acá, desde Mar del Plata. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por el llamado. No, por favor, te agradecemos a vos por la comunicación. Bueno, comentarte que decíamos, ¿no?, un sector muy vapuleado por el neoliberalismo, y contanos qué balance haces vos de estos casi ya cuatro años de políticas sanitarias y otras para las personas mayores en la Argentina. Bueno, digamos, acá habría dos ítems para tocar. Uno, la situación actual de las personas mayores es muy compleja, y el otro, ¿cuál es la propuesta del plan gerontológico argentino que planteemos nosotros y que realizamos en el Frente Ciudadano por la Salud, en el Instituto Patria, en la subcomisión de gerontología? La situación actual es absolutamente compleja y muy dura para las personas mayores. que no es fundamentalmente económico, pero que tiene su replicación sobre lo político y lo social. Sabemos que su fin es enriquecer más a los ricos y que el pueblo se empobrezca más y de esa manera lo tienen a su servicio todo el tiempo. Dentro de ese grupo del pueblo empobrecido hay algunos sectores que son más vulnerables, digamos, como son los niños, los discapacitados y, por supuesto, las personas mayores, a las cuales se las invisibiliza, se las margina, se las desconoce, que empiezan a tener severos problemas para su calidad de vida, por supuesto que empiezan a deteriorarse lentamente, quizás ahora mucho más intensamente, por varias causas. La salud es una de las causas que se ha deteriorado mucho en todo el pueblo, pero fundamentalmente en este grupo etario, donde nosotros sabemos y pensamos siempre que la salud es un derecho de las personas, por lo tanto debe ser una política de Estado y de un negocio. Y todo el pueblo tiene derecho a la salud, a la educación, son valores fundamentales que el Estado tiene que tener en cuenta. Y las personas tienen un deterioro importante, las personas mayores de la salud, porque no están bien atendidas, porque se les da poca importancia, esto ha sido bastante tradicional siempre, por lo general. Yo siempre digo que la sociedad tiene un rechazo por la persona vieja, no por maldad, hay un rechazo inconsciente, que en realidad lo que pasa es que tienen rechazo a su propia vejez. Entonces se ven en un espejo de lo que van a hacer y mucho no les gusta a nadie. Bueno, porque además se asocia vejez con la muerte, bueno, cosa que necesita poco por ese lado. Por otro lado, aparte de la mala atención, la incapacidad por trastornos económicos, porque no cobran una jubilación ni digna ni suficiente, entonces no pueden comprar los medicamentos. Eso es otro lo que es. Y hay algunos temas que están más ocultos, que se ven menos, pero que son tan graves como los que nombré. Por ejemplo, las consecuencias en la salud de la alimentación, la mala alimentación, de lo que se llama la desnutrición. ¿Qué pasa con algunas personas? En algunas personas, mucha cantidad, por supuesto, suele haberse diabéticos, que no pueden comprar otra cosa más que fideos, arroz, y por supuesto eso les deteriora más su patología. Y hay una que es muy grave, que es que no pueden comprar proteínas de alto valor biológico. ¿Cuáles son? Las carnes, la leche, los huevos, esas son proteínas de alto valor biológico. Son fundamentales para la especie humana, pero fundamentales. Entonces, al no tener eso, aparece una enfermedad que se llama sarcopenia. La sarcopenia, sarco quiere decir músculo, penia, disminución. Disminuye la masa muscular por falta de proteína. Entonces, estas personas salían, hacían las compras, paseaban, iban a la casa de sus hijos, viajaban. Un día no se pueden mover más que por el barrio, al poco tiempo no salen de la casa, al poco tiempo no salen de la habitación, y al tiempito no salen de la cama. Y después se mueren. Y esto es así crudo como se les está contando. Empieza a tener severos trastornos en la marcha, no pueden caminar, no se pueden movilizar, no pueden levantar las cosas, porque no solo son los músculos de los miembros inferiores, sino de los miembros superiores. Todo este deterioro que se produce, además le sumamos un PAMI disfuncional, un PAMI totalmente desastroso, conducido por una persona como es Cacinotti, que no tiene la más pálida idea de lo que es una persona mayor, es un politólogo, no tiene ni idea de lo que tiene que hacer. compran los medicamentos en farmacéuticos o en algunas otras, en vez de comprar en los laboratorios nacionales. Los laboratorios nacionales no me estoy refiriendo a laboratorios privados nacionales, me estoy refiriendo a los laboratorios del Estado, que son 39 laboratorios en 17 provincias y en capital federal. ¿Y por qué los compran ahí? Porque los laboratorios del Estado no están funcionando, porque desde el año 2016 el jefe de gabinete le tiene que pasar la cantidad de dinero para que funcione y hasta ahora no se las pasó. Por lo tanto, no hay medicamentos baratos, porque los fabrican los propios laboratorios del Estado con muy buena calidad y eso no se produce. O sea, eso sumado a que a partir de fines del 17, en diciembre del 2017, cuando se cambia la ley de actualización de la jubilación, las personas empezaron a ganar ya un 20% de su jubilación. ¿No es cierto? Y yo digo ganar, ¿no? ¿Para qué dicen cobrar en una jubilación? Yo digo ganar porque en la jubilación, ¿no es cierto? No es una dádiva que dan los gobernadores. La jubilación es un derecho que tienen las personas porque es un salario diferido que han ido juntando durante todos los años que trabajaron. Por lo tanto, es algo que están ganando con su trabajo previo. Bueno, entonces se empiezan a tener serios problemas, pues tienen un 20% menos, pero las cosas se agravan, porque eso fue para los que estaban jubilados antes del 2017. Ahora, para los que se jubilan, o jubilaron después del 2017, y los que se jubilan ahora, va a ser peor todavía, porque antes era el RIFTE, o sea, la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, que nadie sabe muy bien qué quiere decir. Esto es una palabrita que ponen como suele poner en su gobierno y sacan un número que tampoco nadie sabe de dónde sale. Bueno, está el RIFTE más la inflación. ¿Es cierto? Eso es lo que ya estaban jubilados. Los nuevos jubilados, lamentablemente van a tener solo el RIFTE, que como no sabemos lo que, le van a dar lo que se les ocurra. Y eso va a bajar un 20% más. Por lo tanto, si antes se cobraba un 58, 60, 72% de lo que ganaba esta peor persona cuando no estaba jubilada, hoy va a ser menos del 40%. Todo este proceso que estamos hablando lleva a un profundo deterioro de las personas, incluyendo inclusive grandes patologías del tipo psicológico, del tipo neurológico, de la depresión, el saber que no. Que van a tener que depender, porque para que una persona mayor, ¿no es cierto?, tenga una independencia social, para eso tiene que tener una independencia económica. Si no tiene independencia económica, tiene que depender de alguien. Entonces ya empieza a sufrir la angustia, la vergüenza, hacer la familia, con los caras. Bueno, ahí estamos escuchando al doctor Ricardo Blanco, médico gerontólogo, haciendo un análisis sobre las personas mayores en la Argentina. Se nos ha ido un cachito ahí la comunicación con Ricardo. Bueno, estaba haciendo un análisis, si se quiere, coyuntural de la situación, ¿no? Una degradación en lo económico, en lo sanitario, en lo alimenticio, no tan importante para la salud, en la pérdida de derechos. Y Ricardo arrancaba analizando la cuestión cultural, ¿no? Esta histórica asociación, ¿no?, que se tiene de las personas mayores con la enfermedad y con la idea de la muerte, ¿no? Como que ya se termina, se terminara la vida, ¿no? No, aparte, muy loco esto de pensar que uno trabaja, estudia, se esfuerza para que el día que esté jubilado pueda disfrutar de la vida, ¿no?, que es una utopía, ¿no?, como el sistema te va poniendo. Y, en realidad, los abuelos, los adultos mayores están extrematizados, no están vistos ni por sus familiares ni por el sistema con tantos años de trabajo y esfuerzo, ¿no?, que uno tiene y aporte para decir, bueno, quiero estar en mi adultez, en paz, con mis necesidades básicas cubiertas para disfrutar de la vida y, sin embargo, te siguen poniendo bastantes problemas en la rueda, en el camino. Sí. Lo tenemos de nuevo a Ricardo en el aire. Ricardo, comentanos cuáles serían los ejes que ustedes están proponiendo, ¿no?, en un resumen como para que comentaran nuestros oyentes y ya anticipando, bueno, que vas a estar en Mar del Plata donde lo vamos a estar difundiendo también. Bueno, el tema es el siguiente. El proyecto es un proyecto largo, muy ambicioso, vamos a tratar de ir poniéndolo de a poco, pero hay cosas que son muy prioritarias y por eso tenemos que tenerlas en cuenta. Claro. Yo les voy a pasar, lo voy a desarrollar con el tema de plata más esto, pero les voy a dar principalmente lo más importante de este plan que son los objetivos generales y los objetivos específicos. Sí. Los objetivos generales tienen que ver con todo lo que hace a la vida de las personas mayores desde la salud, salud mental, todo lo que hace a la vida cotidiana, al poder desarrollarse, al poder participar, etcétera, etcétera, etcétera. Y después los objetivos específicos, sí, hay un desarrollo, primero, es lo jurídico previsional, la salud física, la salud mental, los aspectos sociales que estábamos hablando que estábamos hablando antes justamente de los temas sociales que son tan importantes, ¿no? O sea, la socialización. Nosotros habíamos hecho un trabajo hace muchos años y yo trabajé 24 años en el PAMI, estuve desde médico asistente hasta su gerente de planificación que es el último cargo técnico, después es un cargo político. Pero nosotros trabajábamos teniendo en cuenta una ley que decía que las instituciones de fútbol, los equipos de fútbol en sus canchas tenían obligación de cuando no usaban sus instalaciones dártelas a instituciones sin fines de lucro. Entonces hacíamos trabajo, ¿no? Teníamos un profesor de educación física que había hecho una especialidad en gerontología dentro de la actividad física tipo brillante, Margarudo, está trabajando ahora conmigo en la subcomisión de gerontología donde la gente hacía, pongámosle aguachín o gimnasia o algo así, hasta el mediodía, el mediodía almorzaban y después hacían distintos juegos. La montaña, la aguachín, la gimnasia ni los juegos eran lo importante. Lo importante era la socialización de esta gente que empezaba a tener otros amigos, a juntarse, a pensar, a tener un proyecto. Digamos, yo, nosotros tenemos un dicho que es muy importante y es no se dejan de tener proyectos cuando se envejecen, se envejecen cuando se dejan de tener proyectos y esta gente empezó a tener proyectos. A fin de año empezamos a firmar el acto que hicimos y toda esta gente decía, bueno, me saqué una mochila de encima, mi hijo no me reconoce, la hablé con mi médico y tiré la mitad de los medicamentos. O sea, habían mejorado tanto su calidad de vida que habían mejorado mucho su salud. Y esto es fundamental. Entonces, la parte social también es fundamental. Después está la parte del hábitat y la infraestructura edilicia, que tiene que ver con las barreras arquitectónicas que hay, que ya no las llamamos más barreras arquitectónicas, las llamamos barreras discriminadoras, porque ya todo el mundo sabe dónde tiene que poner rampas, dónde hay escaleras que no se pueden subir y tiene que poner algunas rampas o ascensores, donde las calles tienen que estar reparadas porque si no una persona menor puede sorpresarte, caerte y fracturarte. Todo eso ya se sabe cómo tiene que ser. Si no lo hacen es porque no lo quieren hacer. Como pasa en los grandes restaurantes o en los grandes lugares de diversión o para hacer alguna actividad donde ponen baños con escaleras caracolas hacia arriba y hacia abajo para ir a los baños. Y ustedes dirán que bueno, pero eso está hecho a propósito porque los discapacitados y los viejos no están bien vistos a la vista. Entonces mejor si no van. Y esta es una traba telefónica. Y lo mismo los medios de transporte ¿no es cierto? Los medios de transporte que también están totalmente irregulares para que pueda utilizarlos una persona. Las calles las calles hay personas que no saben porque tienen miedo a tener alguna incontinencia y no hay acceso a baños públicos y muchos lugares que está prohibido como bares o lugares no les permiten la entrada si no consumen algo. Pero el tema de los transportes me quiere porque hay algo que es importante. Intentan hacer cosas sin ningún conocimiento y sin ningún asesoramiento. Han puesto en algunos colectivos en algunos ómnibus acá en Buenos Aires un cartelito que dice cuidado con el escalón. ¿No? Hay un escalóncito entonces si la persona sube saca el boleto y dice cuidado con el escalón. ¿Y los ciegos qué? Los ciegos no leen el cartelito. Hay que tener otra cuidado porque si no los ciegos se van a caer del escalón. O sea no tienen idea de las cosas que hacen. Las hacen todas a media. Entonces esto también hemos hecho un desarrollo completo de lo que es el hábitat y la infraestructura iglesia las casas. A veces no van y no le ponen una baranda en la bañera para que pueda bañarse agarradito que cuesta dos pesos y si después gastan fortuna en una fractura de escalera se agarró porque se cayó y no se pudo agarrar de algún lugar. Estas cosas insólitas que hacemos acá en la Argentina muchas veces que por ahorrar 20 pesos gastamos 2.000 después. Un absurdo. ¿Es cierto? Bueno, esto es lo que está haciendo en este momento el PAMI que antes no lo hacía. Hay que reconocerlo. Más allá de los efectos y los problemas que ha tenido PAMI siempre ha tenido cuestiones más honestas menos honestas más buenas menos malas nunca tuvo una gestión capacitada realmente porque nunca hubo alguien que entendiera de los viejos un gerontólogo un socio gerontólogo un psico gerontólogo no me estoy refiriendo solamente a la medicina a cualquier persona que tuviera conocimiento de gerontología esto no pasó nunca así que hasta las mejores intenciones no funcionaba bien porque si nosotros tenemos una gestión corrupta el que se va a perjudicar es el beneficiario ahora si nosotros tenemos una gestión muy honesta pero no sabe lo que tiene que hacer el resultado es el mismo la buena misma entonces el hábitat y la infraestructura es importante después está la educación y capacitación que haya lugares para donde puedan estudiar las personas mayores capacitarse o bien donde puedan ser docentes las personas mayores ¿verdad? después está la recreación y el tiempo libre que también es un tema que hablamos y el último es participación que participen en todas las actividades de la vida de la sociedad que puedan participar y que puedan opinar y que participen en este plan gerontológico que estamos haciendo también dando su opinión me parece que esto es lo más importante Ricardo te vamos a agradecer por la comunicación y bueno ahí más adelante vamos a estar en contacto porque ya anunciamos acá en Sanos de la Azotea en la radio comunitaria de Mar del Plata de la Azotea que vas a estar acá en Mar del Plata en una mesa de debate que todavía no tenemos la fecha confirmada pero para fines de octubre vas a estar acá y bueno va a ser una oportunidad para poder seguir expandiendo esta propuesta de política sanitaria con este enfoque ¿no? con una mirada bien integral desde lo gerontológico así que gracias yo tengo un power que les quiero pasar cuando vaya que tiene que ver con lo que hablé con el desarrollo que puede durar no mucho tiempo 45 minutos una hora lo sumo pero aplicándoles bien en detalle estas cosas para que ustedes vean cuál es el proyecto para hacer y para que después lo discutan nos digan estamos de acuerdo nos estamos de acuerdo tírenlo a la basura lo que a ustedes les parezca bien gracias Ricardo un gran abrazo bueno un gran abrazo a ustedes y gracias por llamarme hasta luego bueno hasta aquí pasó el doctor Ricardo Blanco haciendo un análisis de las personas mayores en sanos de la azotea la trampa que tenemos es que cuando nosotros decimos salud estamos pensando de enfermedad estamos pensando en la cuestión médica y la salud no tiene nada que ver con la medicina la salud tiene que ver con transporte con la arquitectura con el trabajo con el medio ambiente con la calidad del aire que respiramos de los alimentos que comemos ahí está el concepto de salud tiene mucho que ver entonces con una sociedad cómo se articula cuáles los niveles de colaboración de desigualdad que acepta o no acepta es decir fundamentalmente ahí sí yo puedo hablar de salud si no me meto dentro del sector todo lo que se llama mal llamado sector salud que es el campo biomédico ahí generalmente lo que domina es una acción reparadora de la enfermedad pero lo que nos mantiene sanos mentalmente o físicamente son las otras dimensiones de la sociedad y en la medida que tengamos una sociedad que se articule que se preocupe por el otro que eleve conceptos de solidaridad vamos a tener una sociedad sana para volver a pensar y sentir la salud sanos de la azotea para llegar a la azotea no necesitas ni escaleras ni ascensores solo tenés que sintonizar de la azotea 88.7 los lunes de 19 a 20 horas